Hola, mis amores. Hoy es 21 de marzo del 2020. En este tiempo de convulsión, en donde tenemos esta emergencia médica internacional a nivel mundial de esta pandemia con el virus, coronavirus, quiero contarles un testimonio personal que para mí es de alta y suma importancia compartirles porque sé que tengo muchos estudiantes que me quieren y que me desean todo el bien del mundo y también por aquí tengo algunos seguidores familiares y amigos. Pues bien, primero antes de dar este testimonio tengo que explicar un poquito sobre qué es la tiroides y qué son módulos. Si alguno ha oído hablar de los problemas de los nódulos en la tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello a esta altura que tiene una forma como de mariposa. En realidad tiene como dos alas, si lo comparamos con la mariposa, una al lado izquierdo y una al lado derecho. Cuando hablamos de nódulos, el nódulo lo que es en sí es un crecimiento normal de células que pueden llegar a formar, pues, tumorcitos cancerígenos. En realidad los nódulos, no todos tienen que ser malignos, algunos son benignos y en un estudio que se hizo en Italia en el año 2015, se dio seguimiento como 900 personas y se detectó en ellas nódulos, entonces se le dio por cinco años seguimiento al crecimiento de estos nódulos. Resulta ser y sucede que en este estudio, hacia grandes rasgos, lo que se descubre es que al darle seguimiento a este crecimiento de estos nódulos, algunos en el mismo transcurso del seguimiento que se les iba dando resultaban ya muy peligrosos y cancerígenos. Concluye este estudio cuyo objetivo era determinar la naturaleza de los nódulos o su historia natural que cuando los nódulos estos tienen, alcanzan un diámetro de dos milímetros, ya pueden hacerse les biopsia. Antes, más pequeño de esto, que ya de por sí es muy pequeñito, dos mm, no se puede hacer la biopsia. Entonces, cuando los nódulos tienen un crecimiento ya de dos mm o mayor, que pueden llegar a tener tamaños de 13 o de 18 mm, ya, bueno, ya sé, esos serían muy grandes, pero con solo que tenga un crecimiento de dos mm, ya son analizables mediante una biopsia o de una, hacerle una citología. Resulta ser y sucede que, pues bien, ese es el resultado. Si alguno de ustedes tiene interés en ver con más detalle este, esta información que les estoy diciendo, me queda el yes. Vamos a ver, si lo pongo así, yo creo que ya vamos a verlo bien. Vamos a darle vuelta al video.